Escalofríos por la noche cuando cantan las sirenas Mi mente no descansa, a veces se desgasta las ganas Por empezar a cambiar a una nueva vida Mira en mala cara se acelera el estilo de BP por esta acera Confundida entre papel, moneda y presión continua Innumerables cifras escondidas como los secretos de las profecías Un día estaremos como aquellos días Sonría, no mires para atrás si no confías Estoy harto del dolor y esperanzas vacías Solo camina, sigo en la calle pensando en mi Juliane El motivo de seguir adelante junto con Rame Las horas son contadas cada segundo de mostrarte a ti Como vivir, seguir y no desistir Mírame aquí, recorriendo cada punto de estos mundos oscuros Hemos caído para levantarnos más seguro Son ganas de mirar al cielo, las nubes, las aves, el pasto Los recuerdos que nos dejan soñando Disfruta de lo malo pa' gozar de lo bueno, mi hermano Desde la Hengua IPT Records La frecuencia es relax Estos vatos dicen que en Chicago soy yo Y yo les respondo Y salen corriendo cuando escucho a que les digo Que yo solamente vengo de la calle El rap en esta ciudad reina como la maldad La canción dado cuando suena el rap Fluyo como un bután al estilo latin gang Como Mcfly, muevo el tiempo pa' volverte a matar La vida no se vuelva a recuperar como el tiempo Tu cara en el pavimento con el arrepentimiento Recuerda que en la calle no se mezclan los negocios Ni los sentimientos o quedas como alimento Sin ojos ni carne, solo los huesos Es la marca que ha dejado la puta frecuencia Records, huecos, lentos, disques, raperos Y sus letras están en el suelo La gente habla de ellos pero créeme no es nada bueno Porque no los mira como verdaderos Como a este fuck encuentro Pistoleto, me respetan en la calle Porque saben que yo soy el mero mero Estos vatos dicen que chingados soy yo Y yo les respondo Y salen corriendo cuando escuchan que les digo Que yo solamente vengo de la calle Estos vatos dicen que chingados soy yo Y yo les respondo Y salen corriendo cuando escuchan que les digo Que yo solamente vengo de la calle Hip Hop 24-100 y en el 4-20 Fumo como 89 y hacer billetes Billetes Estos dudas de mi inteligencia de repente Y al sonar mi voz se caga como en el retrete Esto pasa siempre, siempre El gas del calentando el aceite Pa' desfigurarnos antes de la foto Con la piel los vele para que se muele Mi sonido llega más violento Que un disparo en la frente ¿O no pueden creer que yo soy el rey? Preguntan quien chingados soy yo Y cuando se acercan hago que corran con el maldito Baby, baby God damn, el maldito enki si otra vez Te apunto con tu misma foria Por estilo man cake Yellow man cake 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 El problema no es que rapeen El problema es que nunca lo hacen bien Bien Estos vatos dicen que chingados soy yo Y yo les respondo Y salen corriendo cuando escuchan que les digo Que yo solamente vengo de la calle Estos vatos dicen que chingados soy yo Y yo les respondo Y salen corriendo cuando escuchan que les digo Que yo solamente vengo de la calle Y salen corriendo cuando escuchan que les digo 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 Y salen corriendo cuando escuchan que los muebles Y al ver con sus números El castigo de Dios, black smoke, negro es México en la acción Sin ficción en la zona se vive sin miedo, calle sin dinero Artilleros mueren como guerreros, fieros no hay sinceros Fumando lo bueno por el barrio entero, una ciudad de Chester colero Credo, he visto matar por dinero, en los puños se lleva respeto Las profecías se están cumpliendo, cayendo del cielo como un trueno Me enrabe la voz que cae a mi fuego, tómate la vida en serio La calle no es un juego, billetes fáciles y luego al cementerio Es lujo negro, el barrio está dispuesto al sufrimiento Aquí no paran los abusos del gobierno y mucho menos las ganas de salir de este agujero negro Nunca traiciones los negocios o habrá heridas en tu cuerpo En la vida se hunde aquí al pie del tiempo, la muerte llega sin avisar 88 guns apuntando en tu fucking pecho The streets are hell, let me throttle the inferno The naked city lurking, every gangsta writing journal Too many tales to tell, what's the interest? Neighborhood watch on every porch with a blunt twist There's nowhere to run to, baby You're best to stay inside That's the way it is, as we're forced to bare our souls The better tomorrow, I say the better days of home But today is just the future, time to adjust Time to call an audible for a full game thrust No one to trust, no one to count on Do it yourself, it's me to depend on No remorse, no pity, all shitty Welcome to the world, naked city 88 guns, 69 cartridges, 800 hollow points Flyin' over caucuses, fire up, flame em' up Heat it like we all sin, it's talented as hell Fortigation rapper, artists, it's black smoke Springers, put the lyre in the air A cloud of curse, springers, high as fuck if you dare Naked city, passion, best of all, stay in class Paradise, NQC, take a look, what's here 88 guns, pick one, NQC 100 round drum, leave em done, NQC Money, sex, drugs, where we from, NQC Welcome to the slums, NQC 88 guns, pick one, NQC 100 round drum, leave em done, NQC Money, sex, drugs, where we from, NQC Welcome to the slums, NQC Payne, Payne, suenan los disparos en el fucking rap game Nadie sabe lo que puede suceder, men Cuando toco el mic, comienza el underground De verdad Payne, Payne, suenan los disparos en el fucking rap game Nadie sabe lo que puede suceder, men Cuando toco el mic, comienza el underground De verdad Payne, Payne, suenan los disparos en el fucking rap game Nadie sabe lo que puede suceder, men Cuando toco el mic, comienza el underground De verdad Dejo caer mi flow sobre la pista Soy el artista de los rappers porque yo no vengo a hablar misa Soy la buena noticia, la cura de tu gripa La gana de tu grifa El gatillo canciona la pala a su misera vida Yeah El que representa el barrio con malicia El hip-hop Estos negros quieren oro y yo vengo por diamantes Soy el crimen de cuello blanco con los blancos guantes Si entras no sales, lo sabes Si sacan la pistola mejor que sea pa' jalarles Problemas en la calle y si un rap no vale madre Esta gente no entiende hasta que llegas con los bats y los metales Me cago en los que dicen ser reales Tengo un 10 matones y en las calles son cobardes Aquí peleamos como animales, drogas en las calles y en escuelas Subiendo a los estudiantes, si quieres entrar ya no sales, lo sabes La sombra anda en los barrios como en los funerales Tratamos de recuperar los que nos han robado ¡Bienvenidos al barrio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suenan los disparos en el fucking rap game! Nadie sabe lo que puede sucederme Cuando toco el mic, comienza el underground De verdad Se trata de entrar a tu mente Como el humo de la mota trayendo a bien Tenky, si golpeas fuerte, impente Soñarte en la bocina, te dando los delincuentes Al tiro con el cuente Si veo a un policía, le disparo en la frente Aquí se muere hasta el que se despiende, entiende No quiero afastinarme, hablándome de billetes Dos días sin alegría, comenzan cuando estoy de frente Soy la mente de la guerra Time on the good guns Inky C, black smoke Cuando llega el hip hop La calavera de frecuencia R, llegó y está yo Para mi gente on the run Raperos en la calle, hablan bien de nadie puede parar Ando listo para lo que sea, quien sea No hay miedo en la pelea Tu cara siempre será mi costal de arena Como quieras, soy el que le arruina la fiesta La razón por la que soy rapero es por estas fucking letras Soy quien suena en la calle y la representa Bane Bane Suenan los disparos en el fucking rap game Nadie sabe lo que puede suceder, men Cuando toco el mic comienza el under round De verdad Bane Bane Suenan los disparos en el fucking rap game Nadie sabe lo que puede suceder, men Cuando toco el mic comienza el under round De verdad Bane Bane Solo Bane Bane Puro Bane Bane En el under round De verdad Bane Bane Suenan los disparos en el fucking rap game Nadie sabe lo que puede suceder, men Cuando toco el mic comienza el under round De verdad Bane Bane Suenan los disparos en el fucking rap game Nadie sabe lo que puede suceder, men Cuando toco el mic comienza el under round De verdad voice Lama Sus a los disparos en la calle En HAS Bien Nos vemos Sus a los 심jChrist Los disparos en el fifteen Versos en eluxe Son De verdad Enhorabundo Las tiran los disparos en la calle Volta en la calle Gracias.